Música Otoño es un viejo conocido de la casa y la verdad es que es un placer haberle recuperado. Creo que ha hecho fuera de la Real méritos suficientes para volver nuevamente a la Real. Y nada más, Onguito Rietzera, bienvenido a casa y desearle la mejor de las suertes que, lógicamente, redundará en beneficio de la Real. Ha sido fácil en cuanto a la decisión. En cuanto supe del interés de la Real, pues ni lo pensé. El volver a casa siempre es agradable. Que salir de aquí me ha servido para ganar minutos y para coger más madurez. La verdad que me sorprendió. Cuando ya llevas cuatro años fuera, pues en el momento que te vas siempre dices, va, bueno, tienes la cosilla de que dices, va, igual algún día vuelvo, ¿no? Pero yo cuando llevaba ya cuatro años fuera de aquí, la verdad que no me lo esperaba y como te he dicho, en cuanto supe de la llamada, pues ni me lo pensé. La verdad que si puedo empezar jugando, la verdad que es bonito, ¿no? Y además, la espinita que se me quedó cuando me fui de aquí, que fue el no debutar con la Real en primera, pues tener la oportunidad estaría bastante bien. Cuanto más grande sea el porteo, pues más motivación, ¿no? Tiene que ser para uno mismo, ¿no? Para trabajar más, con más ilusión, con más ganas y poder intentar o alcanzar el jugar, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, los pasos que van haciendo los jugadores que salen de la Real Sociedad en un momento dado, por las circunstancias que sean, por lo mismo que seguimos a otros jugadores, también le seguimos a ellos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un conocimiento absoluto de su persona, de sus capacidades y de que, bueno, pues que independientemente de que en un momento dado no tengan sitio aquí, porque al final las plantillas están compuestas de un número de jugadores y hay momentos en los que se tiene que actuar así, pues lo hemos seguido y hemos visto este año, de cara a la formación de la plantilla de este año y en el tema de la portería, pues entendimos que con la idea de hacernos con la propiedad de Rulli y con un grupo de porteros jóvenes en los cuales tenemos confianza, pero que, bueno, pues hemos determinado que todavía igual hay que protegerlos un poco, pues Toño era la figura deportivamente que más nos entendíamos era más adecuada para acompañar a Rulli y a la vez que compita con él y lo mismo con Lantel Bardagi, ¿no? Al final hemos, este año hemos tomado la decisión de que haya tres porteros en el primer equipo y que con ellos, con Rulli, Toño y Ander Bardagi, con tres perfiles diferentes, creemos que está la portería de la Real Sociedad cubierta, ¿no? Bueno, lo que sí demuestra es que no estamos haciendo cosas que no hayan pasado en el fútbol y en otras etapas, en otras épocas, ¿no? El conocimiento de un portero formado en Zubeta nos da una bala de garantías, si puede ser similar a esas situaciones. Luego, a partir de ahí, pues bueno, yo creo que Toño es consciente cuando aceptó venir aquí de que va a tener que competir, en principio, con un portero como Rulli, que está compitiendo y que tiene un estatus deportivo, pero que si lo hemos traído es para que la apriete y que no tenga fácil el jugar y luego al final el míster decida, y que acompañe también a un portero más joven, que tiene otro perfil, otro estatus también, como es Ander Bardagi, al cual confiamos mucho en él, en el cara a futuro, pero que entendemos que en este momento hay que protegerlo un poco, pero que al final no quiere decir que el míster decida quién es el que tiene que jugar. Tanto Toño como Ander saben que tienen una pretemporada para ellos dos solos, que posiblemente, y si va todo bien para Argentina la Olimpiada, alguno va a tener que empezar jugando en la Liga y que compitan entre ellos, ¿no? Que Ander hay que protegerlo un poco, sinceramente. Tenemos un grupo de porteros jóvenes en los cuales la Real Sociedad tenemos confianza y creemos que hay que trabajar con ellos para intentar que alguno o alguno de ellos en el futuro sean porteros del primer equipo, pero que quizá, bueno, el tema de ser portero de un equipo de primera división no es fácil, son todos jóvenes y que les falta igual un poquito de experiencia, ¿no? Con Ander entendemos que este año hemos decidido tener tres porteros en el primer equipo, otros años ha habido tres porteros en el segundo, a veces es inverso un poco la situación, porque también entendemos que Ander tiene que estar involucrado en el día a día en el primer equipo, tiene que estar pensando en que es portero del primer equipo, hacer un trabajo concienzudo con él en esas cosas que entendemos que todavía tiene que mejorar para que nos dé más seguridad, para que en el futuro pueda ser uno de los dos, que esté en la Real Sociedad, pero que en este momento era mejor cubrir un poquito todo y tener la situación de tres porteros en el primer equipo, ¿no? Ante un cambio de la propiedad de Rulli, pues bueno, son condiciones que se discuten, y se discuten nuevamente al objeto de poder llevar a efecto lo que a la Real le interesa, y es que Rulli sea el portero de la Real durante los próximos años, ¿no? Entonces hay cosas en las que uno no tiene una capacidad de decisión al 100%, sino que debe de adaptarse a las circunstancias en cada momento determinado, y esta es otra, es una más. Entonces ahí estamos. Pero ya os digo que la idea es que efectivamente Rulli pueda ser el portero de la Real, pueda ser uno de los porteros de la Real, pues en los próximos años, ¿no? La voluntad del jugador es clara en ese sentido. O sea, nosotros tenemos la seguridad al 100% de que Rulli va a jugar en la Real Sociedad y va a ser portero de la Real Sociedad. Creemos que va a ser en muy breve, se va a cerrar todo, en muy breve. Lo que sí puedo decir es que al final ha habido, cuando estaba a punto de cerrarse todo y de firmarse toda la documentación, algo que no la tenía la Real Sociedad, como es la propiedad del jugador, parte de la propiedad ha tenido, pues bueno, discrepancias entre ellos, y lo que ha pasado es que la propiedad va a cambiar de, la propiedad del jugador va a cambiar, y la Real Sociedad va a ejecutar la compra, pues bueno, en principio, a una propiedad que ha cambiado en cuanto a su formato, ¿no? Y a la gente que son propietarios, ¿no? Eso es lo que está retrasando de cuando tenías toda la documentación hecha con unos, pues los que eran propietarios del jugador, eso ha cambiado y todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Y eso es lo que está retrasando el que Rulli termine de firmar la transferencia con la Real Sociedad, pero la garantía la tenemos segura.